El mundo de la publicidad Si yo vengo del mundo de la publicidad, yo tenía una agencia de publicidad en la que me iba bien, me lo pasaba bien al principio, pero llegó un momento en que dejó de divertirme, no sé cómo explicarlo bien, solo lo hacía al final por pasta o por curro, como queramos decirlo, y llegó un momento en que veía que necesitaba hacer otra cosa, algo más divertido. Uno de los objetivos que nosotros teníamos era normalizar el consumo de alimentos ecológicos, no tenía que ser para ningún tipo de especialista, tenía que ser para todo el mundo, porque es un buen producto. Queríamos conseguirlo poniendo el ejemplo de que queríamos venderle a la señora del tercero, a la señora Paki, una señora de 60 años que por qué no va a consumir unos tomates ecológicos, pues tiene todo el derecho del mundo. Claro, lo tenemos que hacer fácil, accesible, cercano, bonito... Y claro, al final fue suerte, porque yo creo que Mamacampo somos dos y es necesario que seamos los dos, y el uno sin el otro no funcionaría este proyecto. Y es suerte, es suerte que fuese un cliente mío de la agencia, es suerte que tuviese la misma idea en la cabeza que yo de montar algo a social alimentación ecológica, cuando nunca habíamos hablado del tema, y es suerte que cuando surgió la oportunidad, en el final los dos dijésemos que sí, nos lanzasemos a... Cojas contacto con lo tangible, que yo creo que muchas veces estamos perdiendo el contacto con la realidad de verdad, con las pequeñas cosas, y nosotros estamos en el menudeo, en el día a día, en lo pequeñito, en lo tangible, y es muy divertido, te hace ver muchas cosas de otra forma. No, porque al final, oye, aplicas tus gustos o lo que te apetece hacer, lo intentas aplicar en tu día a día, muchas veces es imposible, pero no en el trabajo sino en cualquier aspecto. Pero oye, intentamos hacerlo, ¿no? Si algo te gusta, a mí me gusta mucho la música, por ejemplo, pues intento que la ambientación musical de Mamacampo sea perfecta o por lo menos la que a mí me gusta, ¿no? Entonces... no sé, ser feliz, o por lo menos seguir divirtiéndome, no aburrirme, no aburrirme, eso es lo que pretendo. Y también, conseguir que mucha más gente se haya acercado a la alimentación ecológica, conseguir dignificar un pelín más el papel de los pequeños agricultores, ganaderos, que se lo curran para que tengamos buenos productos... Creo que el camino es lo que mola, es que el destino al final no sé cuál es, y no sé... Lo que mola es el camino, sí, yo creo que sí. Estoy uno bueno, pero espero que haya muchos buenos por ahí, no sé si es el mejor. Este es muy bueno, sí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.